Volvía así el Garitano a la que siempre será su casa, como es Butarque. Y su reestreno no empezó de la mejor manera, de la manera soñada, porque a los tres minutos prácticamente la primera acción del partido Manu Barreiro aprovechaba estas dudas defensivas del Leganés para poner el 0-1. Se rehizo rápido, eso sí, el conjunto pepinero en esta jugada combinativa entre Javier Asso y Xavi Merino. Se reencontraba con el tanto. Volvía a ver portería el delantero del Leganés, también lo volvió a hacer. Y otra vez de falta directa Rubén Pardo con otro golazo, gran ejecución. Regresaban a la titularidad futbolistas como Erasso, como Jonathan Silva de la mano de Asir Garitano. Jonathan Silva lo aprovechó con este disparo al palo, con la pierna menos buena. Erasso como veíamos con una asistencia y con un gran partido. Provocó este penalti ya en la segunda parte Arnaiz, haciendo inútil la reacción del Lugo. Lo transformaba Sabin con su séptimo gol de la temporada. Y ya en la última acción, este saque rápido de Cristian Herrera, que sorprende a la defensa del Leganés. El Puma Rodríguez, que la finiquita con ese remate que encuentra a Manu Barreiro, que es quien la invoca finalmente doblete para el gallego. No hubo tiempo para más porque era la última del partido. Los tres puntos se quedaron en Butarque. En el regreso de Asir Garitano, derrota para el Lugo fuera de casa.